Hola amigos, primeramente hablaré de mis tuits, ya que tengo una cuenta en Twitter que es bastante activa, así que comencemos. Gucci emite disculpas y retira suéter que fue tildado de ofensivo. Esta fotografía es precisamente la que está en el centro del debate o más bien de la controversia o más bien del escándalo, más bien dicho, porque resulta que es una campaña que es racista y bien, pues ofensivo no se ve. No obstante, dicen que es racista. Así que, esto es una muestra de lo que puede llegar a ser el frío mundo de la moda. No nada más existe racismo y cosas así de vez en cuando, sino también clasismo y elitismo, etc, etc, ya que no cualquiera puede comprarse ropa costosa. Y esto es precisamente la muestra, es de lo que te hablo. Mira, aquí la chaqueta que tenemos a la izquierda cuesta 2.945 euros y lo que se traduce en pesos mexicanos, por ejemplo, si yo quisiera comprar esa chamarra, me costaría 63.769 pesos mexicanos. Ya tendrías que sacar la conversión para monedas de tu propio país. Esta está un poquito más barata, por así decirlo, la falda del conejo. Esta que se señala con la manita. Pues 35.000 pesos y así tenemos varios ejemplos de que, pues, esta ropa no cualquiera la compra. Tendría que ser gente con mucho dinero, bastante dinero. Bueno, aquí tenemos algo también más, bueno, no es lo más caro, pero sí un poco más caro. Son 52.000 pesos esta chamarra que dice Hollywood. Yo no sé quién admira la vida de Hollywood, pero bueno, chaqueta de señora. La moda de señora también está bien, como ves. Creo que hasta hay unas mejores prendas que estas chamarras, pero bueno. Las señoras por acá del mercadito traen de repente mejor moda que, pues, que estas prendas que son los de lo más equis, pero que cuestan mucho, ¿no? Como ves, esta marca se estableció en el 1921 en Italia, por acá dice. Y bien, pues, hace mucho que se hizo esta marca. Y bien, pues, ahora es para millonarios. Hay varias historias de hoy que me llamaron la atención. Una es que los Simpsons tendrán dos temporadas más. Yo no he visto, le perdí la vista a los Simpsons desde hace bastante tiempo ya. No obstante, creo que algún día me pondré al corriente. Creo que hasta hay una serie, no, sí, hay una serie en Netflix que se llama Desencantada, que es muy buena. Bueno, tanto así como muy buena, ¿no? Pero creo que me da bastante curiosidad. Eso es lo que quiero decir. Y bien, pues, acá hay otra noticia, bastante, aparte de otra, que no quiero dejar de mencionar. Es que Cementerio Maldito tendrá nueva película. Esa novela de Stephen King, bastante buena. Ustedes saben que ese señor sabe muy, debe hacer muy buenas historias. Y bien, pues, espero que esté involucrado en la producción de la nueva película, que estará el 9 de, más bien el 5 de abril. Y acá tenemos otra noticia, muy, muy interesante. La misteriosa isla del Pacífico que desconcierta a científicos. Esto se me hace interesante. Como vemos, tenemos una toma en la que hay un terreno visible y luego de repente ya no. Vamos a ver de qué trata todo esto y chance le hacemos un video completo. La misteriosa isla del Pacífico, pues, desconcierta a científicos de la NASA, ubicada en las cercanías de Tonga, surgió a raíz de una erupción volcánica en el año 2015. Dan Slayback, un investigador de la NASA y otros científicos, fueron a ver la isla tras la exploración con satélites y se sorprendieron al ver que la mayor parte de la isla es como una grapilla negra. O sea, como lodo en sí. Dice que es extraña y, pues, los tiene bastante intrigados. Y, pues, imagínate, hay nuevas posibilidades de descubrimientos o bien saber qué pasó ahí, pues, es de por sí ya muy interesante, ¿no? Aquí hay fotografías del lugar. Se ve, pues, un terreno liso, sí, como volcánico. Y sí, sí me pregunto qué más hay ahí, qué más pudiera haber. Y, pues, de allá, de Tonga, no sé dónde sea Tonga, no sé qué sea Tonga. Y no tiene nombre. Es llamada HTHH. Los científicos de la NASA la estudian para comprender terrenos volcánicos y posibles fuentes de agua en Marte. Increíble. Porque, ¿cuál es su relación con Marte? Es muy, muy extraño. Eso sí, todavía no me cuadra, no acabo de entenderlo, la verdad. Aquí estamos viendo el póster, o más bien parte del póster de la película Pet Sematary o Cementerio de Mascotas. Es justamente la clase de arte que yo considero adecuado, la verdad. Yo le llamaría adecuado. Está muy bien aquella niña que está en primer plano, quizás un personaje siniestro dentro de la trama. Aquel señor, lo recuerdo, creo que es uno de sus personajes principales. Y bien, pues, toda esta silueta que envuelve quizás algún otro personaje más extraño en la historia. Así que veamos, a ver, esperemos a ver qué nos aguarda el 5 de abril esta película. Y ni más y menos que dicen que hubo un cambio en la trama que desconcertó a quienes ya vieron la primera película. No sé si ese dato será más apegado a lo que es la historia original. O más bien saca de onda porque ha de ser algo de plano muy extraño. Wow. Y acá hay una noticia que dice que la fibra óptica normalmente es utilizada para conexiones de datos, pero también puede ser un buen sistema de detección de terremotos según una nueva investigación. Si eso es cierto, pues, que bueno, y que de inmediato la empiecen a utilizar, ¿no? Quizás, además del buen uso que se le da con la implementación de Internet, pues, esta puede ser una significativa investigación. La verdad, un verdadero salto para la humanidad esta vez. Y vaya, vaya, más tecnología. Este aparatito convertirá las televisiones viejas en una Smart TV. Así como lo oyes, esa televisión que tal vez ibas a desechar, pues posiblemente se convierta en una televisión inteligente, aunque sí es bastante caro, no sé, dice ahí 29.90 euros. Yo no creo que cueste eso, quizás sea más caro, no sé, digo. Pero bueno, ahí lo tienes y parece que funciona con Wi-Fi, yo qué sé. Pero bueno, no sé, no hay que hacer compras así a lo rápido, amigos. Recuerden comparar. Y bien, pues esas son las noticias hasta el momento. Espero te hayan agradado. Nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbete, comparte, comenta y hasta la próxima.